Se explica a continuación un ejercicio donde se va a calcular el tiempo a partir de la rapidez media y la distancia que recorre un motociclista. Analicemos el ejercicio que se plantea. Un motociclista viaja desde Manizales hasta Cali con una rapidez media de 25 metros sobre segundo. La distancia entre las dos ciudades es de 260 kilómetros. ¿Cuántas horas tarda para realizar este viaje? Antes de resolver el ejercicio en estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales sobre movimiento y clases de movimiento. También sobre lo que es la rapidez media y la velocidad media y algunos ejercicios donde se averigua la trayectoria, el desplazamiento, la rapidez media y la velocidad media. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Primero colocamos los datos. La ciudad de Manizales y la ciudad de Cali en Colombia está indicando que el recorre por cada segundo 25 metros. Esta es la distancia entre las dos ciudades y están pidiendo las horas que tarda para hacer este recorrido. Para hallar el tiempo utilizamos la fórmula de la rapidez media que es igual a la división entre la distancia o trayectoria del cuerpo en movimiento dividida por el tiempo. En algunos textos la rapidez media la identifican con la letra v, la trayectoria o distancia con la letra d de distancia y la t que viene a ser el tiempo. Antes de aplicar la fórmula observemos que la rapidez media la dieron en metros sobre segundo y el tiempo lo están pidiendo en horas y la distancia la dieron en kilómetros. En consecuencia estos metros los vamos a convertir a kilómetros y estos segundos los vamos a convertir a horas. Para ello los 25 metros sobre segundo los multiplicamos por un factor de conversión constituido por las unidades de kilómetros y metros, los metros en el denominador para que puedan ser simplificados con los metros del numerador y se sabe que un kilómetro es equivalente a mil metros. Para pasar los segundos a horas se multiplica también por otro factor de conversión por la división entre las unidades de segundos y de horas, los segundos en el numerador para que puedan ser simplificados con los segundos del denominador y se sabe que una hora es igual a tres mil seiscientos segundos. Se realiza la simplificación y las operaciones y nos da que esta conversión de estos metros sobre segundo son iguales a 90 kilómetros sobre hora. En estas tarjetas también se presentan enlaces de tutoriales sobre conversión de medidas de tiempo y medidas de longitud. Por favor visítenlos y compartanlos. Al tener la rapidez media en las unidades de kilómetros sobre hora procedemos a utilizar la fórmula o ecuación de la rapidez media. Hacemos el reemplazo de los valores. Aquí está el valor de la rapidez media, aquí el valor de la distancia o trayectoria y el tiempo que es el que vamos a averiguar. Esta es una ecuación y la incógnita es el tiempo. Las ecuaciones o igualdades están constituidas por dos miembros, el que está antes del signo igual y el otro miembro que es el que está después del signo igual. Para averiguar el tiempo se debe despejar de esta ecuación o igualdad. El despeje consiste en realizar operaciones matemáticas para dejar la incógnita sola en un miembro de la igualdad y en el numerador. Primero aplicamos una de las propiedades de las igualdades la cual dice que cuando a una igualdad en ambos miembros se multiplican por un mismo valor o una variable o incógnita la igualdad no se altera. Esta multiplicación se realiza con el fin de poder simplificar o eliminar la t en este miembro de la igualdad quedando la ecuación en esta forma. Ya tenemos la incógnita del tiempo ubicada en el numerador. Se procede enseguida a aplicar la propiedad de la división en las igualdades en donde en este miembro lo dividimos por el mismo valor y a su vez el otro miembro de la igualdad también lo dividimos por ese mismo valor para que no se altere la igualdad. Al realizar la simplificación de estos valores la ecuación queda en esta forma. El tiempo está despejado o sea sólo en un miembro de la igualdad y en el numerador quedando que el tiempo es igual a la división de la distancia por la rapidez media. Al hacer esta operación obtenemos como resultado 2.89 horas. La interpretación de este ejercicio es la siguiente que el motociclista para hacer el recorrido entre Manizales y Cali cuya distancia es de 260 kilómetros y al moverse con una rapidez media de 90 kilómetros sobre hora o sea por cada hora recorre 90 kilómetros tarda 2.89 horas. En la parte inferior de este tutorial en la descripción se presentan los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Los invitamos a que sigan visitando en youtube el canal comoaprendermás.com